Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. El discrepo. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la dieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo sé mi gana, la van a envidiar, baila como diosa, así no voy a dar. Tú bailas como una descarada, eso me encanta, dale descarada. Yo veo que te gusta el party. I see that you like to act not it. I see that you like to do the things that you shouldn't do. Go, shout it. Baby, in your eyes, I read it. Then in bed, you like to get mistreated. You can try to forget, but you can't delete it when I eat it. Tú bailas como una descarada, eso me encanta, dale descarada. You know I had a, you know I had a, you know I had a. La noche comenzando y el wiki calentando. De esta música sabosa que me llama, de esta música sabosa que me prende. You know I had to jump on this, get turned up, get crunk on this. Line up the shots, get drunk on this, roll one up and bounce, grunk on this. You ain't ready for me, cause I know a thing or two about a thing or two. I just wanna bang, bang, hit a room. You know what they do, mamita. Dale, baila, que rica. Tú bailas como una descarada, eso me encanta, dale descarada. Tú bailas como una descarada, eso me encanta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!